qué tal chicos y chicas el día de hoy vengo a anunciarles la celebración del aniversario de lo que fue el nuevo nacimiento del imperio de la saga nier y dracenga que hace un año exactamente al menos en tierras americanas fue que se lanzó nier automata el juego que vino y quitó toda esa tendencia de que era algo de nicho sólo para personas específicas y se convirtió en todo un éxito fetal algo que fue inesperado aún así para los desarrolladores para squareness para platino games todos esperaban que fuera un juego con una destacable capacidad de venta pero descubrieron que era algo masivo algo que impresionó a la mayoría y es que por fin es que un juego que es muy diferente al resto a lo convencional y ya tenía un éxito tremendo en la industria triple a de las sagas de videojuegos y créanme que aunque yoko taro fuera popular hace algún tiempo claro para todos sus fans muy cercanos por haber disfrutado de cosas perturbadoras como dracengard y el primer nier no era la personalidad que es hoy en día donde es apreciado por varios otros desarrolladores como un genio creativo por sus varias ideas que tiene al momento de diseñar un videojuego entonces este señor aunque siempre había tenido un drástico presupuesto para poder hacer sus juegos y poder implementar sus ideas y capacidad muy limitada de personal aún así es interesante como aún con todas esas barreras y límites siempre llegaba a hacer algo que se sintiera muy especial y diferente a lo demás no siempre diría yo que fue algo bueno porque lamentablemente muchos de sus juegos carecen de un gameplay muy significativo o tal vez la narrativa de vez en cuando se pierde un poco por los chistes por las escenas y el sed de las que tiene y si hablan de la kingard 3 en eso pero en sí sus juegos siempre demuestran que tienen su personalidad y que es excéntrica y al mismo tiempo interesante de conocer entonces primero quiero agradecerle tanto a yoko taro a square links y platinum games por haber hecho este magnífico juego que es nivel automata y por habernos dado a muchos no sólo a mí la posibilidad de disfrutar escenas tan especiales como por ejemplo lo fue el mb e claro esto tal vez no es nuevo para casi ninguno pero ya sabemos que vamos a tener una continuación de la saga de nieta que tiene un éxito tremendo como dije más de 2 millones de copias vendidas eso fue hace como tres meses entonces sin duda alguna square links miró todo el billete que está ahí metido y pues claro que va a seguir aprovechando la franquicia y pero qué esperaría yo para terminar automata 2 entre comillas la verdad es que no quisiera que fuera una continuación exactamente seguida de lo que pasó a primera automata porque me parece que el juego fue bastante autoconclusivo y que no debería tocarse para seguir expandiéndolo porque fue magnífico esa parte es esa parte de la historia que está bien hecha como para añadirle algo más y vaya pues no sea derrumbar todo lo que se llegó a lograr con la primera parte y no me malinterpreten porque yo sí amo lo que hicieron con los personajes que vi las veces y todos tienen una personalidad tan marcada y son muy carismáticos son muy relacionables con lo mismo entonces me gusta ver y conocer más de ellos ver sus sentimientos como sus emociones afectaron la trama y más aún cuando tienes el complemento de tener las obras y también las los conciertos donde te das cuenta de que hay mucho más de lo que nos demostraron los juegos y que a pesar que pensábamos que las tragedias sólo se limitaban a esa parte de la historia es mentira han sufrido mucho tiempo y cuando llegas a la conclusión te das cuenta de que bueno ese camino valió la pena porque suceden ciertas cosas entonces es algo disfrutable es miedo automata desde los juegos que yo considero que sólo puedes disfrutar una vez en la vida porque después si alguien te lo arruinó pues ya perdiste la oportunidad y no vas a ver tantas obras que puedan expresarse de la forma arriesgada que de alguna manera lo hace ni él y ni el automato y pues eso sólo quería destacar que hoy es ese día especial donde salió ese maravilloso juego que todos hemos disfrutado y también para recomendarlo para tal vez si aún no lo has jugado si no lo has comprado o si estás en duda de si va a ser un buen juego no digo que lo pruebes no digo que en el automata sea perfecto ni que tampoco le va a gustar a todo el que lo juegue pero sí creo que tiene un valor agregado que de alguna manera u otra te va a gustar algunos sectores y otra maravillar en el juego completo entonces si estás dudoso cómpralo si no lo has disfrutado disfrútalo y si ya lo terminaste pues juegalo de nuevo lo hice yo hace poco y me he dado cuenta de que nunca me aburro de pasarlo nuevamente siempre descubro algún que otro detallito adicional y como decía antes pues es una experiencia que disfrutas ya sea la primera la segunda o tercera vez que lo puedas si yo ya lo he jugado tres veces de hecho y en las tres he borrado mi partida ahora ya hice la cuarta hace poco y como digo pues es un juego que te va a estar gustando y que tal vez hay dentro de diez años recuerdes y lo mires con nostalgia y va a ser un clásico que te va a seguir gustando nuevamente cuando lo pruebes muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima y